Música Hey que onda roxas y roxas de youtube estamos aquí Con más capítulos de Aireland, Skyward Sword HD Y pues bueno, oye YouTube wey por qué me estás escupiendo wey no me estás escupiendo para mi Bueno vamos a capilar con este increíble capítulo así que dale let's go Vamos a ver Como era el mapa Vale Si me sigues escupiendo te voy a arrojar una bomba Ya está La verdad ya no te gustó No, 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 no Ah cierto y aquí no Ah no si había camino A ver A ver Derecha, izquierda No es tan difícil el camino es A ver Solo voy por el cobre, por el cobre No voy a entrar Ay, ni que se abría una bolita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Ahí vamos Si podemos, si podemos Chidos Ya me perdí No, esperense Es que hay monstruos Yo no puedo enfrentarme No, no, no What, como que A ver Desvía esto, wey No manches Si le da, ¿verdad? No, ma No, espera No le da Que estoy bien manco Ahí, 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 ahí Ahí está Ay, ¿dónde está ese monstruo, verdad? Ahí está Qué fácil murió, eh Me imagino que es por ahí Me estoy ahogando Antes de que me ahogue Bueno Bueno, me salgo No, no, no Quiero hacerlo al estilo rápido Ok Izquierda Derecha Siguiendo Recto Derecha Izquierda Derecha Derecha Ah, casi, casi Es por aquí Es por aquí, señores Ahí está He llegado Como que tengo casi una buena memoria Propias gratis, no manches Toma Síguense A ver Síguense aquí, eh Hay que usar el este para Ay Ey No me agarres De esa manera Así no se le toca a la próxima ¿Ya vieron? Como que estos ropios parecen como bailar No sé, miren Miren esto A ver Uy 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 What? Pero sabía Había harto Antes de que me lastimara What the fuck Ahí está Ahí está Se mueve Por el techo Un techo Que está muy pegado Casi pegado Ahí está Y es por aquí Vamos a seguir Ah, que la canción A ver ¿Dónde quedó eso? Ahí está Ay, no me digas que me pide Ay, no, no Me pide Uy, 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 uy No, no Come on Come on Esto se pone más divertido ¿El primero o el primero? Ajá Yo pensaba que ya Eso no está Vamos a seguir Esta cosa Oja Hay que ponernos Adelante de esto Bueno, queda aquí Si quieren ir atrás O adelante Ahora mismo Voy a ir adelante Ahora Eh, wey Resucita Wey Resucita 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 Para que te quites Del camino Ahora Dispárame Ahí está Échale Espárame Ok Mal Mal escudo Eh Estuvo empacado A ver Pero antes de seguirlo Ajá Vamos a guardar Por acá No voy a parar el video Solo voy a guardar Para no volver a hacer Todo esto de nuevo Porque les voy a contarles Una anécdota Aquí lo que me pasó Eh, al principio Del templo Solo guardé Al principio Del templo O sea, no aquí Sino en el pasado O sea O sea, miren Para que sepan Eh, cuando era un niño Yo cuando lo empecé a jugar En la Wii En este juego Lo guardé en el templo Al principio del templo ¿Qué pasó? Nunca guardé En el resto del templo Fue lo más horrible Que me pude Que pude haber hecho Y lo más tonto Que nunca le pensé Pero digo O sea, era un niño No sabía Se me olvidó guardar O sea Es que en la época No mucho la historia Porque me llamaba mucho La atención Ay, ay, ay No, hombre Que si se la bañé Que si me la bañé Bien feo En esos tiempos Créanme Fue horrible Fue horrible Lo que me pasó Porque al chile Ya no Porque al chile Me harté tantito Porque pasé muchas horas En averiguar los puzles Y todo Y dije No manches Como odio Volver a repasar Todos estos puzles Al chile O sea O sea Estaba bien enojado Y muy Así de De que ya Quería pasar ya Al templo Porque al chile Era muy largo Y bastante largo Por cierto Y no, hombre Ay Esas horas Si fueron muy Ay Si fueron muy Así de Muy de Ops Muy de Largas Creo que me tardé Como dos horas O tres No sé Cuento me tardé Pero creo que me tardé Tres horas En hacer En hacer Esta parte Del templo Que estoy haciendo Justamente ahorita O sea De inicio Hasta aquí Porque cuando Cuando uno No se fija Este No guarda Pues ya saben Cómo son Y eso que no había Guardados automáticos En esos tiempos Bueno En el No en suena Creo que no había Guardados automáticos Porque Solo podías guardar En el punto Donde tú Guardaste la Ya le vamos a abrir Esto Y vamos a aplicarla Esto Ok El chile Debo estar complicado Esto sigue creando Más puentes Para mí Esto sigue Esto sigue Y lo voy a Pelear Debo dar un Surprime En la espalda Ah si Ah si Para que era Este No acuerdo Ah ya Era para abrir La puerta Abrete 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 No sé Qué pasó Pero no Brinqué Ok Ok Hay que hacerlo Después Eso Venga Sigue abierto Sigue abierto Un escalón Más A ver Que siga abierto No Sí Sigue abierto No 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 Deja que se crea Este escalón Para ahí No Tira una palita Pregunta Ya saben Cómo Ay Dejantísima Oigan Amigos Creo que Voy a parar El video De aquí Porque Ya me acordé De esta parte Y sí Va a tomar Mucho tiempo De De grabación Así que Si les ha encantado Suscríbanse Dejen su mejor Like Y Dejen Y Los quiero Muchísimo Y Bueno Que tengan Una excelente Navidad Por cierto Y un Excelente Año Nuevo Y si quieren Pues Hago directos Ya para el año Que viene Porque ahorita No tengo nada Que hacer Digo No tengo nada De hacer directos Ahí nos vemos Amigos Bye Amigos No tarea Amigos Que viene You No to